de la semana anterior. Bienvenido, bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Nación Olimpista Radio. Y bueno, tal como lo predecimos o predijimos más bien la semana anterior, estamos hoy con la clasificación en la mano a la siguiente etapa de la Liga de eh con CACAF y estamos también con tres puntos más en el torneo de Liga Nacional. Además de eso, ayer se presentaron las nuevas indumentarias del Club Olimpia Deportivo y sencillamente, señor, yo estoy fascinado, estoy encantado, han hecho un trabajo estupendo, y bueno, estamos contentos realmente amigos, creo que el olimpismo hoy por hoy, hoy por hoy solamente es sonrisa, y esperamos que esto permanezca de esta manera hasta el final del semestre, amigos. Estamos esperando por el momento a el director comercial del Olimpia, Jaime Cruz, que seguramente viene en camino, está atrapado en el tráfico, el tráfico tradicional de Téus y Alpa, por el cual incluso yo en algún momento hasta cancelé el programa por no poder llegar, entonces porque vamos a platicar justamente de eso, de las nuevas indumentarias, parece que trae un regalo para todos nosotros, así que amigos, no se pierda la sintonía, en pocos minutos estamos de vuelta para hablar de todo esta temática acerca del Club Olimpia Deportivo. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de vuelta de la pausa, amigos de Nación Olimpista Radio, y bueno, quiero saludar aquí de manera muy cordial a nuestro amigo, bueno, Sonia Montalbán, que nos está saludando, puso un león y una banderita tricolor, a mi amigo Daniel Galeano, que también puso tres banderitas. Nolasco Romero, saludos, staff, dice Nelson Martínez, puso varios leones, dice, aguante Olimpia. Brian Saldívar dice, el jueves ganamos tres a cero, dice, si ganáramos tres a cero el jueves contra Motagua, sería la goleada número once en la historia de Olimpia contra Motagua. Olimpia le ha hecho diez goleadas en la historia al Motagua a través del tiempo, Motagua le ha hecho una al Olimpia en un torneo que se que se declaró terminado, nulo, no sé, entonces pues no sé si cuenta mucho, así que en ese aspecto sería el número once. Saquen a gogo, dice mi amigo Alejandro Torres. Y saludo también con mucho gusto a mi amiga Jamie Betancourt de Flores. Bueno amigos, estamos muy contentos porque estrenamos piel, vamos a ver si puedo cerrar acá, antes de, ok, se me están perdiendo los comentarios, se me están perdiendo los comentarios por acá. Estamos contentos porque estrenamos piel el día de ayer, quiero que me digan a ver cómo está, qué les pareció la nueva piel, estamos esperando al director comercial Jaime Cruz de Club Olimpia Deportivo, que nos trae un regalo y también nos va a hablar un poco acerca de las prendas, pero sí quiero platicar acerca un poco antes de que él venga y antes de entrar con ese contenido, de lo que fue esta semana, una semana de mucho, de mucha alegría para el olimpismo, sobre todo por ese partido que se vivió, esa fiesta que se vivió en el Nacional, afortunadamente no hubo nada que lamentar, fue una fiesta completa, el olimpismo realmente sorprendió a propios y extraños, la CONCACAF, pues simplemente, incluso yo estuve viendo algunos, algunos youtubers de Guatemala, de Costa Rica, algunos programas así, aficionados incluso de prensa especializada y realmente estaban sorprendidos por el marco que llevó este partido de Olimpia contra Municipal, realmente felicito a toda la afición olimpista por ese comportamiento, felicito a toda la afición olimpista por arropar al equipo de esa manera, habíamos mencionado la semana anterior que desde el partido contra la alianza no se había repetido, se había pasado media década, cinco años desde el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintidós que Olimpia no jugaba un partido internacional con público en el estadio nacional, la mayor parte habían sido sin público o había sido a puertas cerradas e incluso fuera de nuestra cancha, el único más o menos que se puede parecer fue el partido contra Acero Saunders en el estadio olimpio que quedó dos a dos, pero eso fue sin público en aquel momento en el estadio, perdón, fue con público pero fue en San Pedro Sula en el estadio olímpico, era lo único más o menos parecido, de ahí había tocado ir a jugar incluso de local en Costa Rica contra Red Bulls, los partidos contra Plaza Amador, contra Santo Cuápiles también fueron a puertas cerradas en San Pedro Sula, nos había tocado jugar a puertas cerradas por el tema de pandemia contra Managua, contra Motagua, como es que se llama, contra Montrelimpac, pues jugar en la burbuja de Orlando, ¿se acuerdan? O sea, todas esas veces que nos tocó fungir de local, no habíamos podido repetir ese enfrentamiento de Olimpia contra un equipo de índole internacional en Tegucía Alpa con público y realmente creo que había hambre, se pudo identificar el hambre que tenía el olimpista por disfrutar un platillo de esta magnitud y realmente lo ganamos con crece, yo estoy convencido que ese gol de Chirinos, porque Olimpia en ese momento, vamos a ser claros, no estaba jugando bien, no estaba deleitando, realmente estaba generando hasta cierta molestia en la gradería, un poco de impaciencia porque estábamos al borde, estábamos al límite, sabíamos que incluso Benjíbar nos estaba salvando, que Benjíbar por cierto fue una gran figura, nos salvó en tres jugadas clave, fue determinante, entonces estaba generando esa molestia al olimpismo, esa falta de claridad frente a portería cuando pensábamos que podía llegar a ser un partido relativamente más manejable, Municipal vino a vender muy cara la derrota y realmente hizo un papel muy digno, fue un rival muy fuerte, muy digno, un rival que se mostró a la altura, un rival grande porque sabemos que es un clásico centroamericano, es un equipo que tiene más de 30 títulos en la liga de Guatemala y tiene cuatro títulos internacionales, o sea que no es cualquier equipo y vino a vender cara a la derrota, se mostró como un grande y obviamente pues en el ambiente en ese momento cuando el olimpismo estaba más presionado, vino el tiro de esquina y justamente fue ahí donde cayó el gol y estoy totalmente convencido y absolutamente seguro de que ese gol cayó justamente por el empuje de la grada, por el empuje de la afición y justamente eso es lo que había advertido con anterioridad Jerry Benson cuando le dijo a la prensa especializada en cuando dio su conferencia, él dijo van a ver ahora lo que es jugar en Honduras, bueno esto es justamente a lo que nos referíamos cuando hablábamos de que esto es jugar en Honduras, ese empuje, esa afición, ese ánimo, la verdad es que yo felicito de nuevo a toda la afición olimpista sobre todo porque no hubo situaciones que lamentar, no hubo situaciones adversas, estamos muy contentos por eso y realmente pues fue una fiesta a lo grande. Ya está con nosotros, puedes sentarte donde querrás. Sí, sí. Ah, adelante, adelante. Ya nos acompaña nuestro amigo Jaime Cruz, bienvenido Jaime, venís. Gracias Jaime. Venís ahogado. Gracias. Sí, venimos de una pequeña reunión, disculpa por la tardanza a todos y también lo poco acostumbre, el tráfico de este bujón. Sí, correcto, yo te voy a decir antes que no te fueran a venir por el lado del... Sí, sí. A mí me tocó cancelar un programa una vez, justamente por ese tema. Cristian, ¿cómo estás, Augusto? Sabes que Cristian fue compañero mío en la escuela. ¿Qué tal era? Creo que fue como en segundo grado, no me acuerdo. ¿Pero alumno? Pelión sí era. Sí. Pelión sí era. Todavía, todavía. ¿Todavía? Sí, sí, sí. No, pues sí, mira, déjame que hay unos comentarios por acá. Jaime, fíjate que yo particularmente, vos me conoces. Sí, sí, sí. No sabes que yo soy un olimpista fundamentalista, metido a rollo, pues, o sea, que yo cuando te digo que no me gusta una camisa, te digo, es camisa por ser camisa. Totalmente. Pero sinceramente, yo tenía aproximadamente diez años de no sorprenderme tanto con una colección, de no quedar plenamente satisfecho, que digo, esta vez sí las quiero todas. Lo hablé con mi esposa, le dije, discúlpame, vos sabés que he sido mesurado, vos sabés que he sido austero, porque realmente tengo tres hijos. Sí, sí, claro, no se puede, no se puede a veces. Pero esta vez, yo sí, esta vez sí me vas a permitir comprarme por lo menos unas tres, cuatro camisas. Felicitaciones por este lanzamiento, Jaime. Gracias, gracias, saludos, saludos a todos, que estén bien, este, y muy contentos de que la gente haya recibido muy bien. Fíjate que la temporada pasada también hubo muy buena recepción, fue bien extraño al final. Al principio, era la blanca a doble tonalidad que quisimos implementar, bueno, que se implementó, este, al final tuvo muy buena recepción. Quiero decirles que la camisa negra, por ejemplo, la camisa negra que se sacó con el escudo de 1912, es la camisa más vendida. Ah, claro, claro. Es la camisa de la historia, de la historia de la, de, de, de la venta en Honduras. La negra con el escudo clásico. Sí, 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 ok. Es la más vendida. Es la más vendida. Es la más vendida. Es la más vendida. Y pero, y por qué hoy no percepción de que hubo pocas prendas. Ok, es que hubo pocas prendas. Es que hubo pocas prendas. Sí, mira, qué bueno poder aclararlo. Sí. Mira, este, el proveedor que teníamos anteriormente. Sí. Antes de Sportline. Sí. No tienen muchos, ellos no tienen muchos puntos de de distribución. Ok. En comparación a Sportline. Puedo mencionarlo, era Diusa quien distribuía antes las camisas de Olimpia. Correcto. Entonces ellos no tenían, no tienen muchos puntos de distribución. Tienen como cuatro o cinco tiendas a nivel nacional. En comparación a Sportline. Correcto. Entonces, la compra de ellos es mucho menor a la compra de Sportline. Entonces, quienes hicieron el pedido de la compra fue, fue, fue Diusa en ese momento. Y en ese momento se dio la transición. Y en ese momento se da la transición a Sportline. Y Sportline trabajó en base a lo que el pedido anterior. O sea que Sportline no pudo hacer el pedido por sí mismo de esas camisas. Se podía, pero era un poco casi sin sentido, porque ya habíamos trabajado la nueva, el nuevo diseño, y si hubiésemos, si se hubiese comprado el, el, una nueva, digamos, o hubiera hecho una recompra. Ajá. Hubiese venido casi el mismo tiempo, en ese momento, como lo teníamos pensado, que la nueva indumentaria. Entonces, era como un poco, no vamos a sacarla. Claro, claro, por supuesto. Ok. Entonces, eso pasa por ese punto. Y he visto también, eh, obviamente ya hay como una especie de, de predisposición de parte del limpismo, y piensa que aquí, recién me metí a la página de Sportline y aparece una cuenta regresiva, Jaime. Dice doce días, dieciséis horas, no sé cuánto. ¿Puedes adelantar algo de lo que va a pasar o, 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 o es una sorpresa? ¿O qué pasa? Faltan doce días. Ok. Faltan doce días. Ok. Ok. Sí. Entonces, guardemos el presupuesto. ¿Decí vos? Guarden dinero para eso, esos doce días, y para otras cosas que se los aseguro que les va a gustar mucho. Ok, ok. Bueno, ¿no? La expectativa es bastante grande. Y con lo que me había dicho, disculpa, que te gustaron la, 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 eh, con Umbro hemos, hemos, eh, logrado trabajar de una manera, eh, muy buena, porque nos permiten trabajar algunos diseños. Entonces, lo hacemos en conjunto. Ah, ok. Entonces, las últimas, los últimos dos hemos trabajado en conjunto, este, siempre con la promoción de la junta directiva, que son los, que al final terminan, este, dando el visto bueno. Claro. Nosotros trabajamos lo que es la parte de diseño de camiseta de juego. Sí. Y luego el, 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 a Umbro nos presenta todo lo que es, lo que es pre-match y todo esto que nos encantó. Habían otros diseños impresionantes, pero los pre-match había que tomar uno. Sí, sí. Este, ellos ya nos, ya nos, nos, nos ponen otros, otros artículos a decidir, entonces, este, pero básicamente lo trabajamos en conjunto. Me encantó esta camisa, Jaime, eh, porque esta trae el hoyito de León, eh. De 88. De los 80, ¿sí? De 88, justamente el de Coca-Cola, cuando ganamos el título de Coca-Cola. Correcto. Eh, este es pre-match, como vos mencionabas, o de calentamiento. Exactamente. Y, eh, esta la traes de regalo. La verdad es que se agradecen esos, esos detalles, Jaime, sí. Porque yo había, yo extrañaba mucho, eh, de la época del centenario, cuando salió la camisa Puma en aquel momento, con el logo dorado, eso fue hermoso, pero le resentí un poco la ausencia del rojo en esa camisa, ¿te acordás? Mira, fíjate que, bueno, lástima que viene estar durante tantos temas. Mira, el detalle con el blanco, por ejemplo, eh, a veces la gente dice, ah, blanco, otro mismo, parecido, y es difícil trabajar con una camiseta blanca porque está bastante limitado con la parte de diseño, entonces ahí la imaginación tiene que echar a volar. Sí. Entonces decidimos en la camisa blanca que los detalles fueran la camisa. Ok. Por ejemplo, el Olimpi nada más que el, es. Cuando sacamos la campaña más grande de Centroamérica, que es la campaña, quiero decirte que es la campaña más exitosa de marketing deportivo en Centroamérica. Sí. Porque pusimos a, al debate. A todo mundo a París. A todo el mundo. Es cierto. Y eso nació en 2018, 2019, en una, en una, fue en una, eh, fue en una, un congreso de marketing deportivo. Sí. Donde decidimos salir con la, con la propuesta y pasar a lo que pasara. Y me parece magnífico. Para mí real, o sea, yo, yo, yo. Entonces, cuando hicimos, estábamos trabajando una nueva propuesta, pero una nueva campaña de marketing ahorita, que por eso sale la camiseta de Olimpi y nada más. Era, ok, hay un debate, puede haber un debate sobre la cancha de quienes son más grandes de Centroamérica, pero afuera de la cancha no hay ningún debate. Es decir, somos, no, no, no hay un equipo que se compare en la parte de, de, en la parte mediática, en la parte social. Sí. A Olimpi. O sea, no hay ningún parangón, ni lo más cercano, lo más cercano quizás es la prisa y está lejísimo. Sí, sí. Desde la, en la parte social, ¿verdad? Ok. Eso como no, ahí no hay competencia, este, nos salimos de ahí y llevamos con esta camiseta y con este, con esta nueva campaña. Estoy escuchando, no creas que no solamente esté pendiente de los comentarios por, por. Con esta campaña de Olimpi nada más es, sacamos el debate de la cancha y nos vamos a la grada, a la grada, a la, a la, a la, a la, a la masa social donde no hay discusión. Entonces, el olimpista, el olimpismo tiene una cuestión bien particular, que es olimpista. Ok. Antes que todo, si vos le preguntas a la gente, ¿soy olimpia? No tiene segundo equipo, no tiene segundo equipo. Sí, me gusta estar el equipo, pero soy olimpia. Sí, correcto. Entonces, si ves las cuentas, yo me he tomado el costo de otros, de otros aficionados, es X, madridista, River, etc, etc. Tienen como tres o cuatro equipos en sus cuentas y el olimpista es diferente. El olimpista es, primero soy olimpia y después me gusta, si me gusta algo. Dice Wilson Cruz, 2-5 versus sus platenses en 1977, pero no. No, muy lejos. No, muy lejos. Y nada más no usaban camisa ABA. Exactamente. O sea, no, tiene que ser una con camisa ABA, Wilson Cruz. Tiene que ser una con... No, Wilson, porque no has apoyado a ver eso con un par de estadísticas. Sí, no, yo sé, Wilson, es un crack, es un crack, sí, yo sé. Ok, dale. Entonces, continúa. Entonces sacamos el debate, lo llevamos a la cancha y el olimpia y nada más es nuestro eslogan de campaña, de la nueva campaña que pronto va a salir. Los detalles que para nosotros en las camisas son importantes, si te acuerdas del año pasado, en la camisa blanca llevaba el escudo... El antiguo venía... Aquí, correcto. Y en la negra al contrario. Este... Entonces... Ok, dice Wilson Cruz, 3-5 versus victoria en 1997, correcto. Sí, yo también en el tenía, ok. Sí, sí. Bueno, tenía que ser Wilson Cruz. Lo recuerdo, fue un golazo de Nabón de Tiro Libre, sí. Sí, 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 yo me acuerdo también. Perfecto. No, 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 Maratón nunca nos ha metido más de dos goles aquí. Ah, no, 3-0, fue... Pero no fueron cinco. Sí, tal vez por ahí, pero sí tiene razón Christian también, porque es por diferencia de... Sí, fue por todo, pero nunca habíamos recibido cinco goles. Sí, eso es verdad, eso es verdad. No, pero es que además, digamos que lo... Fue victoria. Lo delimitó de los parámetros de este Jaime y lo... Bueno, nos dijo que sí, es cierto, nos metieron cinco goles. Sí, sí, cinco goles. Pero ¿por qué te vino la mente ese partido? ¿Y por qué te dejó un buen sabor? Porque... Olimpia salió campeón igual. Salió campeón, pero nunca habíamos... Yo nunca había visto una derrota tan abultada. Sí, sí, sí. Y que nos pasamos por encima. Y era victoria, aunque era un buen victoria. Sí, era victoria que había sido campeón en el 95. César Benier estaba, recuerdo que estaba... Sí, sí, seguramente César Ovando también jugaba con él en ese tiempo, me parece. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Bueno, amigos, Wilson Cruz, tenía que ser Wilson Cruz definitivamente. Se gana la camisa talla L, la camisa Primash de la nueva colección de Olimpia. Te envidio sinceramente, amigo, y espero no encontrarte solo porque seguramente, como dicen, te la voy a afanar. Sí. Ok. Bueno, Jaime, entonces, a ver, vos me habías comentado también de que querías participar en el programa porque querías, habías leído algunos comentarios en las redes y querías aclarar ciertas cosas. Sí. Te impito que te dé. Sí, sí, gracias. Sobre todo, bueno, es bien difícil, digamos, en redes sociales tratar de comunicar los malestar que mucha gente a veces tiene, ¿no? Por ejemplo, por qué se tarda la indumentaria. Esa es una buena pregunta, yo también te lo he cuestionado a vos y a Mario también. Sí, sí. Que por qué venimos a estrenar en la fecha 8 o 9. Y nos ha pasado dos años seguidos por un tema estrictamente de pandemia. Ok. Bueno, en este caso nos pasaron dos cositas. Justo cuando ya estábamos a punto de hacer el pedido de que viniera, apareció Valvoline con el patrocinio. Ah, ok. Tuvimos que parar un poquito de diseñar y eso nos llevó tres semanas, una cosa así. Entonces, se nos atrasó y luego las camisas vienen desde China. Entonces, todo viene de allá. Y ahí en China todavía están con protocolos de COVID. Si hay alguien que está COVID, detienen todo. Sí, detienen todo. Ok. Todo, todo, todo. Y eso fue lo que nos pasó a todos los equipos centroamericanos ahorita. Sí, es cierto. Sí, hace una o dos semanas estrenaron también un hombro, creo que un equipo de Salvador y el municipio es municipal. Hay la municipal alianza, que son los equipos, que son un hombro centroamericano. Ah, ok, ok, ok. Bueno, interesante, pero sí, me imagino que ya habrán hecho sus previsiones para que la próxima vez realmente arranque. Ya desde de noche. Correcto, sí. Ya desde de noche. Sí, sí. No, fíjate que yo me acuerdo que antes, Jaime, antes del centenario incluso no se acostumbraba a hacer una presentación. Solo salía el equipo. Solo salía el equipo. Sí, sí, sí. Solo salía el equipo y todo el mundo estaba como, es, un uniforme nuevo. Correcto, así es, así es. Entonces, pero no, la verdad es que me gusta eso. Creo que Olimpia ha crecido mucho en el aspecto, falta todavía. Uh, sí, falta. Falta, falta. Ha crecido mucho en el aspecto mercadológico, en cuanto al escuchar al aficionado. Agradezco mucho esos guiños que les han hecho a la historia con las indumentarias. Como te digo, este logo viejo para mí significa mucho porque yo me hice justamente olimpista, y te lo comento, porque un un vecino tenía este logo, justamente era, era una, una como banderita, una ficha pegada en la pared que decía Club Olimpia Deportivo 1912, y salía ese león. Entonces, yo me identifiqué con eso, porque yo no, yo no tuve un papá que me llevara al estadio, por ejemplo, o sea, eh, mi papá se divorció más cuando yo estaba, tenía cinco años, y él, pues, hizo otra familia, etcétera. Entonces, yo nunca tuve, hacía alguien que me llevara al estadio, y yo me identifiqué justamente con eso, con mi compañerito. Entonces, lo que te quiero decir con eso es de que eso es un golpe a la nostalgia. Exactamente. Y eso es lo que se apela. Es de que, bueno, yo crecí, yo crecí en medio de, 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 de la afición del Real España. Yo estudié en, atrás de, en frente de la sede del Real España, de niño, era el único, era el único olimpista. Entonces, yo llegaba con, me ponía la camisa de Olimpia, te contás una de rayas, que venía aquí en el hombro, la raya roja, azul y rojo. Correcto, correcto. Yo llegaba con esa camisa por abajo, y la camiseta de la escuela por, por encima, solo para, y de frente tenías a todo, y era quince contra uno, una cosa así. Sobrevivir eso fue, 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 fue de loco. Pero, queda, queda. Pero te pudo el sentimiento. Y la león ese, este león. Yo te quiero contestar un par de preguntas antes de terminar. Sí. Por acá me estaban diciendo que, con el tema de, por favor, dígale al muchacho que piensen los que estamos en el extranjero, que no hay mercadería Olimpia en Estados Unidos. Ese es otro punto en el cual nosotros, eh, esa es nuestra prioridad, justo ahora en la parte de, 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 comercial. Yo quiero aclarar que yo solo veo la parte comercial del club, es decir, eh, lo que es alianzas, eh, con marcas, con, con, eh, con, perdón, con el patrocinio, correcto. Entonces, digamos que arriba de mí hay dos o tres personas que son las que toman las decisiones. Claro. Y yo solo, pero sí, quiero decirle que, eh, lo que es Estados Unidos, España, este, que ya los tenemos segmentados, ya los tenemos bien. Ya sabemos cómo, y estamos, la manera de llegar a ellos. Para esta temporada o todavía... Para el otro año. Para el otro año. Para el otro año. Quiero decirte que hemos, con, con New Era, y logramos un acuerdo ahorita, este, para que la próxima colección esté en dos puntos en Ciudad de México, que lo que es en el aeropuerto. Ok. En la tienda de ellos, y en la tienda del centro de Ciudad de México. Ok. En la parte histórica. Y con Spurling estamos a punto de cerrar la, que creo que sería el primer club de Centroamérica en tener venta de la camiseta en los diferentes Spurling a nivel, en, en, en Costa Rica, en Salvador y en Guatemala. Excelente. Eh, la chumpa pa' cuándo, dice Edgardo, el Tato Colindres. La chumpa ya está. La chumpa está en la venta, yo ayer la vi. Ah, ¿en serio? Sí, solo que, yo ayer la vi, se vivió hasta en Spurling, es negra. Ok. Ah, o la de, ah, no, eso creo que está dentro de unos tres días, quizás, tres, cinco días por ahí. Hay que estar pendiente, entonces. Ok, vamos a ver, dice, eh, bueno, sobre lo que mencionaba de Christian, creo que apareció por una ex compañera por acá, ¿no? Entonces vamos, ¿qué planes tienen para poder facilitar la demanda de la gente? Ah, ok, ya lo contestamos, la chumpa pa' cuándo. Bueno, no, eh, ese día notó Álvaro Izquierdo con Olimpia, lo comento porque Izquierdo fue como parte, sí, ya voy, Quique, es que Quique es antiolimpista, o sea, siempre, siempre me boicotea el programa, Quique Rodríguez, pero igual yo le hablo a él y todo. Ok, ok. Eh, saludos campeón del pueblo, ¿cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo estás? No, contentísimo. Me imagino. En Olimpia la felicidad es permanente, es un estado de... Momento de ser feliz. Sí. ¿Su nombre? Jaime Cruz. Jaime Cruz. ¿Puedo ver esa camisa que ha regalado Jaime Cruz? Ayer Jacob Hernández, Jacob es olimpista ahora, quiero contarles. Ya siempre. Él es parte de la Nación Olimpista. ¿Puedo abrirla? Bueno, permiso de... Quiero tener el gusto porque ayer no tuve la oportunidad, solo me lo contó y me quedé con las ganas de apreciar. Vi las camisetas en los medios digitales y me gustan mucho todas también. Los felicito. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál fue la peor goleada entonces de Olimpia? Venía escuchando en la radio y me tuve que bajar. Sí, fue el Victoria, hemos venido a zampar 5 goles. Sí, sí, sí. 5 a 2 fue. 5 a 3. 5 a 3. Sí, pero la desquitamos a los años. Eh... Ah. La desquitamos a los años. No, igual, ese año Olimpia fue campeón igual. Sí, sí, sí. Qué linda vos. Qué espectáculo, qué bonito escudo. El escudo, quiero decir que es la primera vez que lo utilizamos. Sí. Es... Cambiamos el material, siempre ha sido bordado. Este es TPU, que es una especie como de caucho. Sí, sí. Ustedes la... Mirá qué bonito detalle, que en los cuadros aparece el león, un león rojiente. Del 88 es el león. Pero es que ese no es cualquier león, es el león del 88. Ajá. Cuando fue campeón del CONCACAF. Correcto. Y el año en que se fundó, 1912, conmemorando 110 años de historia. Una muy bonita. Esta es la de entrenamiento. Esta es la pre-match, con esa... Debo decir también que nadie la ha sacado la primera vez que un club va a salir a calentar como una camisa especial. Sí. Ahora, yo soy bueno para deshacer cosas malos para ordenarlas. No, pues no. Ahí se fue. Antes que hagan... Solo quería sentirla, pero lo invito a que usted lo doble, porque yo soy malo. No, no, no. Cuando yo voy a una tienda y le saco una camisa y... Pon la alerta, viene Jimmy. Se dice desdoblar, la desordeno, no la puedo dejar igual. Yo soy el que deja los bultos ahí. Sí, sí, sí. Correcto. Es que lamentablemente... No, pues sí. Fui muy consentido de niño. Sí, se nota, se nota. Sí, sí. Es bastante notorio. Y autoproclamado también. No, no, eso no. Eso no. Debo decir que Jimmy es de los que... Pero eso lo escucho bastante porque es de los que piensa y está en el camino correcto de que el Olimpia es el más grande de Centroamérica. Es que eso no es cuestión de lo que pensás. Es cuestión de contar. No, exacto. No lo digas así. Dígalo con total seguridad porque es así. Sí. Es que no está debate. Sí. Olimpia es el más grande de Centroamérica. Correcto. No es el Zapriza. No es el Zapriza. Zapriza es grande. Claro. Y rivaliza y es el gran rival. No se puede confiar Olimpia, obviamente. Por eso volver a ganar un título internacional sería clave. Claro. Aunque en mi caso yo deseo que gane un hondureño, sea Olimpia, Motagua o Real España, pero que se quede en casa. Pero Olimpia va bien. Se percibe, después de vencer a un municipal, al cacique dirían, Olimpia no pasa esas humillaciones, no pasa esas vergüenzas que pasan equipos como Comunicaciones ahora. Olimpia no pasa por eso. Olimpia debe pasar y va a pasar. Pero vendría a Motagua. Si no falla contra Tauro, ¿qué semifinal es la que tendríamos? Olimpia-Motagua. Sí. Lindo, 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 lindo. Pero felicidades. Gracias, gracias. Los felicito por el programa, por esa nación olimpista numerosa que siempre lo sigue y por ese regalo. Qué buen regalo se lleva a Wilson Cruz. Se lleva a Wilson Cruz. Se lo merece, la verdad, porque Wilson es un gran olimpista y un tipo que sí me ha sacado varios apuros con el tema de ahí. Sí, sí, está bien. Por aquí vamos a dejarles tal vez algún recuerdo para... Qué grande, qué grande. Igual es Jacobo, de Gran Olimpia, ¿verdad? Sí, sí. Ayer andaba con la camisa y besaba el escudo. No, es que es inevitable. Sí, ¿verdad? Tanto cercanía empieza a contagiarse de la grandeza del equipo y dice, no, es como él que ahora es Real Madrid. Es que la sonrisa es contagiosa, entonces a él le gusta estar en un estado de felicidad permanente. Correcto, correcto. Muchísimas gracias Jaime, de verdad, por tu compañía. Ojalá que nos podamos acompañar en un nuevo programa. Una consultita. ¿Estrenan camisa en el Clásico Nacional este jueves? Sí. Sí, sí, sí se estrena. No hay miedo de cábalas y nada. Le gané mucho... Ah, por cierto, el dorsal es dorado, ¿verdad? Sí, el dorsal es dorado. Qué belleza. Sí, porque la camisa anterior yo le tomé mucho cariño justamente porque fue la camisa del Tetra, ¿verdad? Exactamente. Entonces es una camisa que yo voy a guardar con mucho cariño, sinceramente. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por la gentileza de eso. Gracias Jaime, tus palabras finales para los olimpistas. Nada, guarden, guarden, guarden porque viene un montón de sorpresa en este mes, en un solo mes. Sí, no, 110 años tiene que celebrarse. Sí, sí. Muy bien, amigos, muchas gracias. ¡Chao! Estás escuchando Nación Olimpista Radio. Visítanos en www.radiohouse.hn. Rompe los límites con más velocidad.